Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta súper interesante que es una tortilla o una pizza de vegetales con huevo. Es un snack increíble, muy delicioso y súper fácil de hacer. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero vamos a cortar los ingredientes. 100 gramos de espinacas, lo voy a cortar en trozos, una cebolla en rodajas, un pimiento rojo, y también vamos a rallar una zanahoria y cuatro patatas. Todo esto lo vamos a añadir en el bol, las patatas, las espinacas, los pimientos, la cebolla y la zanahoria. Y todo esto lo vamos a mezclar. En otro bol añadimos 4 huevos, 4 cucharas de leche y 4 cucharas de aceite de oliva. También añadimos media cuchara de sal y un poco de pimienta. Todo esto lo mezclamos y añadimos 400 gramos de harina y un poco de soda. Todo esto lo mezclamos y añadimos las verduras con los huevos. Y lo mezclamos todo muy bien. En una forma para el horno, usando también papel para hornear, vamos a esparcir nuestra mezcla. Lo envío al horno a 170 grados por unos 20 minutos. De mientras voy a rallar 50 gramos de queso. Cuando ya esté, vamos a esparcir el queso por encima. Y también vamos a añadir semillas de conjut o un poco más de queso. Y lo enviamos al horno por unos 15 minutos. Cuando ya estaría, lo podéis cortar y emplatar. Y probadlo. Caliente o frío, está delicioso. Espero que os haya gustado esta receta y si es así, dame a like. Y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!